hola y bienvenidos a este vídeo en el que vais a conocer y voy a explicar el escudo de manacor este vídeo se ha logrado gracias al comentario de juan cristian cava que nos ha pedido que por favor que expliquemos el escudo de manacor y como no he decidido que voy a hacer un vídeo dedicado a esta gran ciudad comenzamos seguro que habéis oído hablar de esta población española ubicada en la parte oriental de mallorca en las islas baleares es una población con más de 40.000 habitantes pero seguro que la conocéis porque es la ciudad natal de uno de los mejores tenistas de la historia rafael nadal en este vídeo os voy a explicar cómo es la bandera y el escudo de este municipio estáis viendo la bandera como veis es muy colorida y llamativa se compone de un escudo central y de nueve bandas de colores amarillos y rojos típico de la bandera de las islas baleares hasta ahí todo bien pero ahora nos vamos a centrar en el escudo que es bastante curioso es este que estáis viendo en pantalla se compone de un fondo blanco con una mano agarrando un corazón y qué significa este símbolo del escudo bueno pues muy fácil la respuesta la tenemos en la etimología de manacor para que lo entendáis vamos a separar la palabra man a cor que traducido del mallorquín al castellano viene a ser mano en corazón también en su historia manacor estuvo dominada por los árabes que denominaban a esta ciudad como aveni monacal y según algunas interpretaciones dicen que viene de alquería o de lugar de monjes por último un dato interesante sabías que el gentilicio de manacor en castellano es manacorense pero también es válida la forma manacorí que viene más del gentilicio catalán y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos pronto un saludo por su comentario a juan cristian cava y a todos los manacorenses hasta la próxima